Ya el sol apunta en lo más alto de la ciudad de Montevideo. Es mediodía en la República Oriental del Uruguay y se siente en el aire. Es tiempo de radio. Es tiempo de la temporada número 14 de este programa que sabe que algo, algo huele mal en Dinamarca. Lo saben ellos y lo sabe usted también. He aquí un refugio seguro, un lugar en el que usted pueda medirse y salir ganando en la comparación. Su consuelo de tonto a medida, su mentira cálida y piadosa. A partir de este momento y hasta las 3 de la tarde, esto es y seguirá siendo Justicia Infinita. ¡En el aire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se puede ir a un parto? Bueno, sí, se puede ir a un parto. ¿Se puede ir a un parto de la gente? A mí invitan los portecremes y al parto, ¿cómo no? Bueno, este, bueno. No, porque, no sé, ¿qué queremos? Chacota, queremos hablar de un tema en profundidad. Me encanta, me gusta, me gusta esta propuesta, González. Ay, qué pelo, tiró el mate, ves, ves, ya, si íbamos a tocar el tema, por suerte, no fue tanto el estrago. No es tan profundo el mate. Y si íbamos a tocar un tema serio, ya está. Y medio que se arruinó, porque qué... Pero me gusta que tengamos esta práctica de ahora en mate. Porque, tenemos como... Claro, ¿qué categoría? Como el quesito del trivial. Claro. Tenemos tipo trivial. Tema serio. Tipo trivial. ¿Qué queremos? Tema de deporte. Naranja, vamos para el naranja. ¿Querés tener un trivial? Deporte y tiempo libre. Vamos con historia. Geografía, ciencias, artes y espectáculos. Geografía. Geografía. Sí. Hablando de... Está bravo el tema geografía, ¿no? Geografía está bravo, porque no sé mucho de qué podemos hablar. Bueno. Pero podemos agarrar para el lado, por ejemplo, de las catástrofes naturales y hablar de lo que sucedió ayer durante el partido, ¿no? Sí. En la ciudad de Chicago. Sí. Que me di cuenta que le dije, me puse contento. Ese es el estadio donde nos colamos con Alvarito. Ah, mirá vos. El Sol de Airfield. Pero en tiempos donde no había riesgo climatológico. No, no, claro, claro. Y nos colamos, nos metimos. De Vivaldi. Pero la viveza que hoy ya. Y teniendo eso que tenemos los uruguayos. Los uruguayos. O sea, ¿robaste? No, no, no robé. Después me vine a buscar. Sí, robaste una entrada. Me he metido en varios estadios me metí de vivo. En varios estadios. Pero con una acreditación. No, no, no. Pero la gente pasa y entra. Eso se lo dejo a los estudiantes de arquitectura. Eso obvio. Yo tengo... Pero vos acá, si querés ir al estadio centenario, ¿te metés? No sé, nunca probé. Porque ya lo conozco. De adentro... De hecho, una vez nos metimos. Nos metimos. Juntos. ¿Te acordás cuando lo del Papa? Claro. Sí. Ah, yo fui. No, pero fuimos a cuando estaban armando el escenario. Ah, ¿en qué año fue? En el 87, por ahí, ¿no? No me acuerdo exactamente. Capaz que de ahí nos conocemos y no nos conocemos. Sí, puede ser. Es más que probable. Yo te voy a conocer. Pero, pero, como es... No, no, no. No, te pregunto en serio. ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés? Lo que pasa es que... Yo de los nervios me vi una CV. Pero en esos países nadie espera que uno haga ese tipo de cosas. No, y además hay una cosa que es cierta. Ahora, tenés ciertas ventajas para mandarse de vivo que no tienen algunos de los complejos de nuestro país, por ejemplo. Que es, primero, que tienen tiendas de venta de merchandising que están abiertas todo el tiempo. Y ellas están conectadas con los estadios. ¿Pero vos podés meterte de la calle? ¿Podés meterte a una tienda? Por supuesto. Ah, fue así, entonces. ¿Te metiste a la tienda y hiciste que... En uno sí, en uno sí, no con Alvarito. Con Alvarito ahí entramos a recorrer y vimos un portón medio entornado. Porque siempre hay gente que está haciendo tareas. Un portón medio entornado y como que, bueno, opa. Bueno, el cuento de Luis Suárez que así conoció el Camp Nou. ¿En serio? Claro, él se coló. Es más, cuando Rafa, la primera entrevista que le hace a Rafa en Barcelona, por la camiseta, Suárez cuenta que él va a visitar a Sofía, su novia por entonces. Y van al Camp Nou y se meten en una de estas tiendas y ven un portón entornado. Y entonces Luis dice, oh, es acá. Y ella, no, no, pero bueno, sí, se metieron los dos. Porque además en un momento empezó a decir, no cuentes eso. Y decía, no, porque me mandás a la frente de mí, pero bien que vos entrate conmigo. Claro. Y entraron los dos y ahí conocí el Camp Nou. Un tipo que ahora debe tener un papelado el Camp Nou con su cara. Sí. Pero bueno, se coló porque... En ese momento se coló. Se coló con una portón entornada. Te dice esa cosa. Ponele que en ese momento que vas pasando te dicen, señor, socorrerización. No, 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 lo que pasa es que muchos, la mayoría de esos estadios además, hacen recorridas. O sea, no es que están cerrados para el público. Durante el día se ofrecen recorridos porque hay mucha gente que son fanáticos y quieren ir a conocer. Pero además otros son como paseos lindos por su valor histórico también. Acá como el Museo del Fútbol. Bueno, de alguna manera el Estadio Centenario podría ser así. Pero sobre todo no tanto capaz en los estadios más grandes como el de ayer, que son de fútbol americano, que son estadios que se han ido generalmente reformando con el tiempo y muchos se han ido trasladando. Pero las canchas de béisbol son un ejemplo de eso. Que tienen un valor arquitectónico muy grande porque tienen muchos años. Algunas cerca de 100. O sea, son más viejos que el Estadio Centenario. Y más allá de que los han ido remozando y todo y los van reciclando, son un paseo arquitectónico interesante. Histórico. Sí, histórico. Es como casi que emblema de la ciudad. Qué bueno. Y lo que pasó ayer, ¿había pasado en algún partido? Yo no tengo recuerdo. Dicen que en el Mundial, en Brasil, por un temporal, se paró uno de los partidos, se paró. Pero es algo típico de Estados Unidos, me parece, que hagan estas cosas. Ahora, ¿a usted qué le parece? Lo que demuestra que la FIFA no tiene nada que ver. Claro, porque a mí en general la sensación que me dio fue, esto es lo que correspondería. No es normal que se haga esto, pero en realidad lo que corresponde es lo que están haciendo ellos. Yo creo que no responde... Lo raro es que se siga jugando casi que en cualquier... Sí, acá nosotros el 24 de agosto aquel, de... Sí, se jugó. Un partido de Libertadores. Sí, sí, en el Parque Central. ¿En el Parque Central o en Francini? No, creo que en el Parque Central jugaban Danubio... O sea, Danubio hacía las veces de local. ¿El temporal del 23 de agosto del 2005 del Proorte? Sí, sí. No acordaba. Se me acuerdo el relato del profe Piñedruga. Yo escuchaba que decía que el golero tiraba la pelota y la pelota. Volvía sola. Volvía sola. Acá no... Desde... Yo recuerdo que cuando yo era niño, era habitual que se suspendieran partidos. O sea, vos arrancabas... ¿Cómo pasa con el básquetbol? Sí, pasa. ¿Cómo pasa con el básquetbol? No, ahora acá no pasa más. Acá no se suspende. ¿Para que se suspenda un partido? Sí, tiene que ser. No, no sé cuál es. Pero se suspende. Se suspende. Pero no me llamaría la atención. Y después una lluvia mega torrencer y tormenta eléctrica. Acá, yo ahora, si vos me preguntás, yo no tengo recuerdo. Últimamente que se haya suspendido. ¿De partido suspendido? Ninguno. Y sí tengo recuerdo cuando niño. No, hace poco tiempo se suspendió uno. Que se esperaba la evolución, a ver, coso... Ha sido a partir de cierta toma de conciencia de días como ese del 23 de agosto, donde se entiende que, bueno, a ver, ante ciertas situaciones climáticas, la gente no puede salir. Yo creo que la razón está en que, para mí, en Estados Unidos, donde llega a pasar algo, se comen un juicio y se le quedan con el estadio. Claro, todo. Entonces es todo en función del dinero. Bueno, no, acá... No, creo que sea... Imagino que debe estar atrás cierta cuestión. Bueno, pero... Además de cierta... Lo que sea que lo impulse, ya la cuestión es que hay una cultura instalada de... Bueno, ante una emergencia, ¿verdad? O ante la amenaza de una emergencia, se procede de tal modo. Es preventivo. Ya hay una cultura de eso. Porque, de hecho, lo que comentaban los periodistas que estaban ahí era que la gente, efectivamente, se cobijaba, o sea, actuaba, ¿verdad? Claro, pero ¿cuánto fue la espera? Dos horas, absolutamente, ¿no? Dos horas y media. Cerca de dos horas y media. Ahora, ¿no hay un estatuto que diga hasta tantos minutos, hasta tantas horas espera? Porque ¿hasta cuándo iban a esperar? Porque ponerle que sigan... Eso creo que lo decían los jueces, ¿no? Lo deciden los árbitros. Porque hay mucho tiempo. Los árbitros deciden en función de si les parece que da para jugar el partido, porque todo trastoca mucho, digamos, el... Claro, ¿qué pasaba si lo suspendían? No, se tenía que jugar el pico. Lo jugarían al otro día. Pero implica todo, a veces, imagino que en torneos como este hablarán con los dirigentes de cada país, a ver, porque claro, si tienen vuelos previstos y se... Sí, sí, te cambia todo, obviamente. En fin, detrastoca bastante los planes, ¿no? Más allá de que, imagino que al otro día ninguno tendría planes muy seguros, ¿no? Y no, porque si vos no sabés se va a clasificar o no. Sí. Pero bueno, de todas maneras, implica ahí un acomodo. Pero es como una cultura que acá se está comenzando a efectivizar, que tiene que ver con, bueno, ciertas situaciones climáticas que se avecinan. Las precauciones que vos tenés, ¿para qué? Sobre todo los costos, los daños materiales, por un lado, que algunos de ellos se pueden evitar, ¿no? Si vos sabés que yo qué sé, que te viene granizo, un temporal de la gran... Árboles, viento, yo qué sé, capaz que en vez de dejar el auto en la calle lo guardás, lo metés en un garage. O tenés precauciones con las ventanas o cosas así. Pero más allá de los daños materiales, los daños en vidas humanas, ¿no? No, heridos, muertos, que podés tener, porque la tormenta estaba salada la de ayer, ¿eh? Estaba heavy. Pero bueno. Y la gente se quedó ahí. Sí, sí, no. O sea, reaccionó, claro, al pedido de, bueno, guárdense, refújense un poco, porque se viene una... Capro, ¿qué haces dos horas y media? Igual, igual. No, igual me parece que hay problemas para entretenerse, no tienen esos estadios, ¿no? Porque ahí, por eso, ahí hay lugares como para... Sí, hay tiendas. Hay tiendas. Sí, sí, sí. Tenés tiendas y tenés un servicio de alimentación bastante importante. Está, por eso, porque no es como acá, que te vas a comer un pancho y igual te mojas. Ahí se puede... No, no, no. No, igual acá, dentro de todo, podés resguardar unos cuantos miles de personas. Sí, pero no se compara... No, no se compara. ¿Qué estadios? He dicho, o sea, paso. Ya lo habían comentado Rafa y Diego, que habían estado por varios de ellos, pero lo que se ve por televisión, son unos estadios, pero... Sí, y este que no es... Que no... No es... Es un estadio precioso, pero no es de los más... No, este no. No, no, no. No es de los... Pero por ejemplo, el de que jugó Argentina, una cosa... Bueno, pero vos estuviste ahí. Qué bárbaro. ¿Dónde jugó Argentina? Argentina, no me acuerdo dónde era, pero era como una especie de... Ah, en Houston. De hecho, hay una toma aérea. Houston, ¿no? Que vos lo decís, es un calcóncito, hay una cosa cerrada. Y claro, cuando pasa adentro, decís, bueno, un poco creo lo que es esto. O sea, el tamaño, ¿no? Los tejanos tienen flor, tremendo estadio. Allá abajo, en esa zona, hay flor de estadio. Bueno, el de Phoenix, uno que jugó Uruguay, era tremendo estadio. Pero el de Dallas, en Dallas hay un tremendo estadio. Pero creo que Argentina jugó en Houston. Yo no me acuerdo dónde jugó. Tengo la sensación. Creo que sí por los chistes de Twitter estoy pensando. Houston, we have a problem. Ah, mirá. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, se reedita. Qué linda palabra. Reedita es una palabra preciosa. Se reedita la final del año pasado. Un Argentina-Chile. Un Chile-Argentina. Verdad, que juega en la final. En este caso, en New Jersey, ¿no? Sí, en un mega estadio. Este sí que es un mega estadio. Este es el estadio de los gigantes de... ¡Que viva los gigantes de Nueva York! Y como decía el rey de Madagascar cuando llegaban... Julian. Claro, el rey Julian. Cuando ellos decían que eran gigantes cuando los ven llegar. Y somos de Nueva York. ¡Que viva los gigantes de Nueva York! Les dice que es el equipo de fútbol americano. Uno de los dos equipos de fútbol americano. Que este estadio fue el que se terminó de construir hace no mucho. Y donde se realizó el primer Super Bowl en el norte. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Nosotros lo vimos. Que estaba Nueva York, que estaba absolutamente colapsada. Una cuestión de clima se suele... Por la fecha en el sur. Siempre se hizo en el sur. Siempre se hizo en el sur. Y con la inauguración de este estadio... Y con el primer Super Bowl que sí hace ahí, se habló de que se abrían las posibilidades para que un montón de ciudades del norte, con una tradición muy grande en fútbol americano, pudieran albergar este partido final que, al igual del partido de la Champions, se define... De antemano. De antemano, ¿dónde se va a jugar? No importa quiénes lleguen a la final. Se disputa una única final. Puede que tengas la suerte de que te toquen tu estadio. Sí, lo cual no es muy frecuente. Y después siempre se realizaba en el sur, buscando climas cálidos, ¿no? Porque el Super Bowl se disputa ahora, el primer fin de semana de febrero, con lo que el norte todavía está en invierno y mucho frío. Hay lugares con mucho frío. Entonces, a partir de ese partido que se disputó, se dijo, bueno, ahora... Capaz que se abre... Sí, tenemos un estadio que brinde ciertas condiciones. La de radiadores que tenía que tener ahí. Ah, no, no. Sí, sí. Y la UTE... Estás en electricidad, no tiene nombre. Y la UTE se hace en la vista. No tiene nombre. Lo que está bueno es que, más allá del Super Bowl, todos los partidos previos sí se disputan, muchos de ellos, en estadios en el norte, con condiciones climáticas escandalosas. Escandalosos. Partidos que se disputan con menos 20 grados o cero. Lo que pasa es que ahí también hay un salto tecnológico que para nosotros es como Star Trek. ¿Viste esas canchas, por ejemplo, que tienen calefacción en el piso? Sí. Por ejemplo, para drenar nieve, yo creo que en Alemania hay alguna. Eso es ciencia ficción. En Rusia debe haber seguro. Y sí. Claro, es como, no pueden tener esto, ¿viste? O sea, y... Lo máximo que se me puede ocurrir es un techo de esos que se cierran y se abren. Claro, claro, a mí me pasa lo mismo. Pero después, calefacción. No, a mí igual es tecnología, no es tecnología alienígena. O sea, es costosa, pero es toda tecnología disponible, exacto. Sí, pero yo igual, hasta que no vea, no creo. No es tan complicado. No. Entonces, claro, a uno le parece, ¿no? Como tan lejano. Lejanísimo. Ese mundo tan lejano. Sí, igual en esto yo tengo el recuerdo de... De los estadios que tengo recuerdo no tienen eso. ¿De cuál? ¿De qué cosas decís? De estadios de Estados Unidos. Sí. Este donde se juega la final, al ser nuevo capaz que debe tener, debe tener techo y todo eso. ¿Los otros? Sí. No. No, no, no. ¿Los jugadores? Al aire libre. No, no, no. Cuando les ves el vapor, son bufíos, parecen búfalos los tipos cuando están ahí dentro de la cancha. Es... ¿Me acuerdo? No me olvido más. Es horrible, te engripás así. No, no. No, recuerdo el punto penal de allá. Sí. Que lo ponen, viste que ellos tienen como una costumbre de utilizar el campo de juego. Arman como una mesa de problemas. En el set ahí. Sí, en el básquetbol es común también. El punto penal lo ha hecho. Pasión. Pasión. Pasión lo ha hecho. Metes, pero estos estaban a nivel de campo. Sí, sí, en la mitad de la cancha. En el pasto. Sí. Bueno, estaban ahí. Y me acuerdo, el partido se estaba jugando en un estadio que está 100 kilómetros al norte de Chicago. O sea, un lugar continental, extremadamente frío, muy frío realmente. Y entran a decir, bueno, ¿quién les parece que es el favorito? Entonces uno dice, bueno, para mí, dice, es local. Y argumenta, dice, y mi razón es esta. Y agarra el vaso de agua que tenía en la mesa, esos vasitos tipo cascada, ¿no? Sí. Lo da vuelta. Y ya era hielo. No caía. Congelado, 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 congelado. No, no, no. Ese partido creo que fueron menos 20 grados. O sea, era una cosa demencial. Estaban jugando con una temperatura demencial. ¿Qué influye el cuerpo? Y bueno, y acá tenés que por unos tronitos caen tres gotas cagadas. Y el jugador de fútbol, una vez más, demostrando que no tiene temple, ¿no? Que no tiene. Porque al final, y sacás esa conclusión, sí, Salva. Porque les pegan una patada, ay, 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 giran, 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 giran. Ay, me duele, me duele. Los tocan, saltan, se agarran la cara, se viven lesionando. Y vos decís, ay, muchachos, por favor, vos que jueguen de tacos alto, que les pongan pollera. No, se hace que... Y bueno, y juguemos así, porque si la verdad, al final no es un deporte. No es tan así. Si es así, bueno, que... Vamos a una cosa. Que jueguen las damas, sacamos el fútbol para hombres. No, ¿qué estás haciendo? Porque bueno, si son señoritas, viste, bueno, que jueguen señoritas, punto. Y aparte. ¿Por qué llegó a este estado? No sé, porque... Y se calienta. Porque vos estás mirando un partido. Es un espiral. Ves que entra entre gotas cagadas y ya. No, no pueden salir a la cancha. Ahí se patinan los riesgos lesionados. Ah, escuchame. Escúchame, sean hombres, salgan a jugar. Pero claro, la plata, viste, ya están. Como ya la hicieron, viste. Están adobados, decimos. Y ya no les importa nada. Y claro, sí, vamos, es claro. Es así. Vamos a calmarlo un poquito. La calentura que te genera, viste. Estás solo, me parece. Pero es que me enrosco mal. Porque vos decís, tenés la posibilidad. Dejás a la pobre gente ahí. No, le del estadio, digo. ¿Qué pobre gente? ¿De qué pobre gente estarías hablando? Vos viste que los mexicanos no pueden ser un bicho más arrastrado en el fútbol, ¿no? ¿Los viste? Estamos de acuerdo que es la parcialidad más nefasta que ha pisado este mundo. ¿Sabés por qué no puedo coincidir? ¿Por qué? Porque entiendo que lo que estás haciendo es un error conceptual. Que es mirar con ojos de hincha rioplatense la práctica de un hincha que no tiene nada que ver. Ah, no, no. Culturalmente, no tiene nada que ver. Está, está, está. Pero bueno, es así. Nada que ver. A mí, no, no. Pero en ese nada que ver, yo te respeto todas las parcialidades. Más allá de que no entiendo muchos comportamientos. Yo no pido que todos se comporten como nosotros. Pero hay algo más arrastrado que ir a hinchar contra el equipo que te acaba de hacer siete goles. Es entender muy diferente. No, es no entender nada. Es ser una lagartija. No quería llegar hasta ahí, Gonzalo. ¿Cómo vas a ir? Primero, ¿cómo vas a ir al estadio? ¿Cómo vas a ir al estadio? Y ahora con Zaparap. Segundo. Yo ya sé cómo termina esto. ¿Qué disfrutan el fútbol? Y al gritar por otro. Termina, con este ser humano gritando, vamos a invadir México. No, 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 no. Calmate un poco. Aguante, Tram. Tengo una idea linda que ayer la tiene en Twitter. Escuchame bien. Vos que estás muy afín con el tema Islandia. Sí. 300.000 islandeses. Sí. Se calculó que el otro día el 10% de la población estaba en el estadio. Sí. En un partido de serie. Vamos a pasar a poner negro sobre blanco. ¿Es descabellado pensar que el porcentaje de islandeses en Francia para el próximo lunes en momentos de enfrentarse a Inglaterra en octavos de final va a ser del 60-70% de la población? No, ¿cómo es? 150.000 personas, 50%. No digo dentro del estadio, digo en Francia. En Francia, sí. Bueno, tienen a su favor que tienen un estándar de vida cómodo. Entonces, no es descabellado lo que yo digo. Descabellado no, no, no. No, pero igual no sé si se puede ir en la mitad del país. Muy dobro, muy dobro. Ya. Es ahora. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Sacá los 3, 4 barcos de mierda, esos que tenemos al pedo ahí. Llamen a los que están en Haití, a los cascos azules de Haití que están más cerca. ¿Y querés invadir a Islandia? ¡Claro! 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 ¡Vamos a hacernos con Islandia! ¿Pero por qué querés invadir a Islandia? ¿Pero por qué querés invadir a Islandia? ¿Y por qué no? ¿Porque está ahí? ¿Pero por qué no? ¿Pero qué vamos a hacer? Gonza, no vamos a saber qué hacer con Islandia. Para eso tenemos a los islandeses. Cuando vuelvan, les vamos a decir, bueno, ustedes siguen haciendo lo mismo que están haciendo ahora, pero acá, esto es nuestro. No funciona así. Solucionamos el déficit fiscal que tenemos ahora. Pará, ¿y cómo es el clima en Islandia? No, una cagada. Una cagada. ¿Entonces? Digo, no, horrible. A esos les sirve. Hay un montón de especies a las que les debe fascinar. A esos les sirve porque tienen, con su pasaporte, ahora uruguayo, pueden venir acá disfrutando de un clima mucho más amable. Ah, bueno, vos decís que podemos hacer como un intercambio. Eso distinto. Es un negocio. Están planteando una sociedad. No, 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 no. No, no, no. Islandia es nuestra. Nosotros. Islandia es nuestra. Sí. Lo que estoy diciendo es la argumentación para decirle, muchachos, a ustedes les sirve esto. Sí. Les sirve que a partir de ahora se ahorran toda la parte burocrática, tuvieron lío con el primer ministro, con los Panama Papers, saltó. Hay que decirle vos, esto es una sociedad corrupta. Hay dos o tres cosas. Únanse a nosotros que les vamos a solucionar los problemas. Justo Islandia como ejemplo de sociedad corrupta. Sí. Capaz que no es lo más indicado. Entonces, las cosas, ¿por qué? Pasan a tener cuatro campeonatos del mundo. Bueno, ahí es donde yo quería llegar. Reconozco que es tentador desde varios aspectos en el sentido de la simbiosis que genera. Porque vos decís vos, es verdad que a usted también le sirve. ¿Por qué tienen flor de colonia de verano de vacaciones acá? Se ahorran esa... Jubilate en Islandia. ¿Te venís para acá? ¿A Solimar? ¿Sos un crack? ¿La rompiste? No tienen que preocuparse por elegir autoridades. Porque eso nos vamos a encargar los uruguayos naturales. No, ellos nosotros no vamos a dejar que un señor de barba pelirroja decida quién es nuestro presidente. Sí. O sea, ni nuestro senador... ¿Y puedo ser princesa en Islandia? Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo. No, no, Charlie, no. Vamos a estudiarlo. Ellos ganarían, ganarían varias cosas. Varias cosas. Pero no es cierto. Y nosotros también. Es cierto. ¿Ellos no tienen derechos, entonces? No. Sí, tienen derechos. ¿Tienen derechos? No, derechos a votar no. A mí la única parte de esto que está diciendo que no me cierra del todo es la parte de que llegamos de vivo. Y lo que pasa que a veces... ¿Sabés de qué se trata esto? Yo no puedo sentar y hablar. De agilizar ciertos trámites. No, no. De agilizar. Nos sentamos a hablar. Esto, esto, para mí, es... Vamos callados. Sí. ¿Pero qué pasa cuando... Entramos por la parte de atrás de la isla. Nos metemos las casas. ¿Cuál es la parte de atrás? Y la parte norte. 48 horas canuto, callado. ¿Pero por qué la parte norte? Y cuando vuelve... Suponés que ellos están todos ahí paraditos en el sur y descuidan la retaguardia. No, supongo no. Sí, es así. Agarra un mapa a Islandia. No, pero está bien... No, 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 no. Porque si vos sos señor Islandia... No, pero avanzar. Espero que eso se agarra un mapa. Tanto hace la costa la ciudad. Sí, pero a lo que voy es que igual... Para el medio no hay nada. Para ese lugar, 150.000, porque los otros 150.000 van a estar mirando el partido Eurocopa. Se me ocurre que podés entrar por mil lugares del sur, que igual no te van a... ¿Qué te van a parar con qué? Pero juega callado. De canuto. Y nosotros vamos y le ponemos... ¿Qué hacemos con los 150.000 que están ahí? ¿Con los que están ahí? Arriba las manos. Hay sangre. No, no va a haber, no va a haber, no va a haber. Son islandeses, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué sangre va a haber? Bueno, ya los vegués son tipos rebeldes ante la adversidad. Bueno. Eso es otra cosa que me gusta porque siento que es como darnos un pequeño refuerzo. ¿Viste cuando te dan el refuerzo de la BSG? Es como darse un refuerzo de rebeldía frente a la adversidad. Que nosotros estábamos muy bien en la década del 50. Sí, no, pero no. Y después hemos exhibido momentos. Y además... No viene mal un refuerzo. Yo te voy a decir algo. Para aquellos que piden mano dura, se nos abre una plaza muy linda para el tema de los trabajos forzados. Sí. Que acá en Uruguay hay un trabajo forzado y no... Porque el trabajo forzado requiere ciertas condiciones climáticas que... Bueno, podés tener trabajo forzado en un clima templado. En enero. En cambio allá... ¡Ay, qué trabajo forzado! Es como que los mandes a Siberia. A mí es un tema... Qué trabajo forzado, precioso. Insisto. Hay un tema que no te termina cerrar. Potencialmente hay cosas que... Le tenés miedo al tema de la ONU y eso. ¿Al qué dirán? Bueno, tenés que perderle el miedo al qué dirán. ¿Y el tema de los derechos humanos? No, no, vamos a violar derechos humanos. Ponemos que vamos a tener que hacer un trabajo de marketing importante para el mundo. Pero saliendo de eso... Tenemos un innovador ahora metido en el Comité de Seguridad. Hay un temita que Sato ya se dio cuenta hace horas. ¿Cuál? Que no es menor para mí. ¿Cómo queda? Porque a mí no me interesa más. Estoy muy interesado en que el islandés tome contacto con una Laura Canoura, por ejemplo. ¿Cómo queda Bjork en todo esto? ¿Cómo queda Bjork con él? Pero no estoy interesado en que nuestros artistas se vean contaminados, ¿verdad? Por el canto de ballena de... Nuestro artista históricamente es un artista influenciado y contaminado por el mundo. Pero en este caso yo... ¿Vos crees que la contaminación de la verdad es potencialmente complicada? No quiero que el próximo disco de Jaime Ross una así. No quiero. Pero entonces lo que yo no entiendo... Bueno, vos no querés eso, pero tiene que haber una fusión. Porque si no, al final... Ahí es donde no me cierra. A mí me gusta. Me parece que Bjork con unos tambores levanta. Sí, mirá ahora. Con unos tambores levanta. Lonja de Reyyavik, para mí, va con Bjork. Pero yo la re veo en Isla de Flores, vestida con esas cosas que te pone ella. No, yo a ella la re veo. Salva, vos te das cuenta. Pero a Reyví no querés vos. Sabés todo lo que... Se nos abre toda una posibilidad. Exacto, tenés menos candombe que el catalán que nos viene a visitar. ¿Cómo te vas a conseguir una cuerda de tambores? Por favor. Cada vez que te pedimos... Cada vez que te pedimos tambores... Metá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Para, para, perdón. ¿De dónde voy a conseguir una cuerda de tambores? No, perdón. Me olvidé que estábamos haciendo el programa en Noruega. Escuchá, Sardo. Me olvidé. Dije, ¿cómo voy a mezclar una cuerda entera con esto? Pero con esa porquería, que la mezclaste peor. Una cuerda, una cuerda. ¿Voy a jugar esta porquería? Yo toco el tambor. Agarrá si querés, agarrá un chico, un piano, un repique, le ponés un micrófono al medio y lo grabás. Punto, mijo. Punto. Bajo de la esquina de estos uruguayes. ¿Dónde conseguís esto? Cada vez que te ven un candombe, ponés un ridículo tocando el bongó. ¿Qué te pensás? ¿Que somos bongos? Claro, mijo. Un día nos vamos a dar cuenta, Fede. No podés seguir con eso toda la vida. Claro. Y ahora pon un milongón. Ahí está, bien lento. Es mucho más lento esto. ¿No te das cuenta de milongón? Pero, mijo, poné un candombe. ¿Te das cuenta de milongón, candombe? Ah, qué ambiente. Sentí el pulso de África acá en Barrio Sur y Palermo. Por eso, toda esta violencia hay que volcarla a la conquista de Islandia. Y no entre hermanos. Claro, tenés razón. Y no entre hermanos. Todo este estado de ánimo, toda esta podredumbre que tenemos interna, hay que dejarla, derramarla sobre el pueblo islandés, sobre el cándido pueblo islandés, que se van a ver un partido de fútbol y dejan descuidado a un país. Y eso hay que hacer, hay que hacérselo, hay que cobrárselo. Hay que cobrárselo. Nos preguntan por el nombre. No, no. ¿El nombre qué? ¿Qué nombre? Islandia. ¿Y de este nuevo estado? No, no. Es Uruguay. A mí me da un poco gonza. Ah, no. Es Uruguay. Es Uruguay. No, en eso sí, es Uruguay. Es Uruguay esto. Uruguaylandia. No, Uruguaylandia de las pelotas. ¿Qué te pensás? Que va a haber un perro acá que nos va a recibir un ratón. ¿Y Uruguay 2 como un frigo? No, no. Ya digo, como si fuese un supermercado. ¿Qué pensás? ¿Que es un quincu esto? Bueno, Julio. No, Uruguay 2 no da. No es el disco. No, no, no. No podés. ¿Sucursal 2? ¿Sucursal 2? ¿Y para no? ¿Es un banco? Por ejemplo, un día llegan bancos para las plazas. Sí. No, este va para el Uruguay 2. Para el Uruguay 2. ¿Y mandás el pedido para allá? Sí. No, no, no. Eso es Uruguay, punto. Y Banchero, por ejemplo. Sí. ¿Se iría siendo Banchero? Camarotas. ¿Los nombres? Porque ellos tienen nombres muy... No, no, no. Muy de vikingo ahí. Ah, les dejamos que usen los nombres que quieran. Lo que sí, a partir de... Pero, diga, o sea, ¿tendrían cédula? Del martes. ¿Tendrían cédula? Les damos cédula, por supuesto. Lo entiendo si le das cédula, pero no le das derecho a votar. No tiene que renunciar. No tiene que renunciar. ¿Qué es la estrategia con ellos? Sentarnos y conversar y decir, vos, ¿ustedes se dieron cuenta de que si nos juntamos la rompemos? No, Salva. Mirá los ejemplos. No funciona. Mirá lo que pasó con Miramar y Misiones. Esas cosas no rinden. Mirá Trinidad y Tobago. ¿Ganaron algo? Antes que... ¿Ganó más Trinidad y Tobago de lo que había ganado Trinidad y Tobago por separado? Ah, yo creo que sí. ¿Publicó más libros Ortega cuando se juntó con Gasset que lo que habían publicado Ortega y Gasset por separado? No, no, no. No. Entonces, la historia te dice que la solidaridad y la comunión de los pueblos no llevan a ningún lado. No así. Yo acá no hablo de solidaridad. Hablo de una alianza estratégica en donde ganamos los demás. No, alianza estratégica. Ya tenés que mandar ministro. Yo estoy hablando de clínicaja de primera. Si vamos a estar 10 años hablando, gastando plata en burócratas que se van a ajustar en un lado y en otro, para después decir, no, vamos a hacer un tratado, nosotros le vendemos leche, ellos no venden hielo. No, yo no hablo de eso. No, esto es, caemos el lunes, señores, vamos, entren pa' las casas. Ah. Todos pa' las casas o pa' adentro. Yo te he hablado. Islandia es nuestra. Bandera de Uruguay. Chao. Lo primero que hay que hacer es repartir mate y torta frita. Mate y torta frita. No lo van a entender de una. Avenida Vior, Avenida Vior. Voy a hacer un tutorial. Le pones arriba 18 de julio. Sí. Hacés una plaza. Llevás unas motos para que den vuelta. Hay gente que nos dice, ¿Islandia sería el departamento número 20? No, sería, bueno, sí. Sí. Sí, 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 sí. Ahora, no. Sería el 21. No, no, el 20, el 20. ¿Por qué el 21? ¿Y la diáspora? Y la diáspora del 21. Ah. La diáspora es diáspora. Esperá, hay algo que no me están contestando. ¿No queda un poco lejos? Bueno, te queda tras mano. Es cómodo. Te queda tras mano. Butza, ¿llegas hasta allá? Pero mirá al Azubi que hoy. Ah, con alas. La ruta Montevideo-Rejaví, que en principio, hoy día carece de interés. Si a vos te das la ruta Montevideo-Rejaví y decís, ¿qué hago? Me la meto en el traste realmente porque ¿qué hago? ¿Quién va a querer? Y acá, sí, porque vamos a tener que mandar por lo menos 100.000 uruguayos allá. Sí, sí. ¿Y a quién mandás? Ah, yo te voy con la fuerza. Tenés que mandar 100.000 uruguayos allá. Hay que hacer como los Inca. Los Inca de inteligencia. ¿Quieren que vayan allá? Yo voy, yo voy. Mandás 100.000 uruguayos para allá y traes 100.000 islandeses para allá. Cosas de estropearlo. Lo de acá, a los 15 días, ya se achorizaron. No, acá seguro. No quieren laburar. Y lo de allá, bueno. Crecemos como personas. Van a, van a. Yo te voy, yo te voy. No le tengo miedo al frío. Le tengo miedo a la humedad. ¿Cómo harías, porque lo que mata es la humedad, pero cómo harías un casting para ir, ¿viste cómo hicieron ahora para ir a Marte? Sí, de cuáles son nuestros requisitos. ¿Qué es lo que nos representa mejor? Claro, porque en realidad tendrías que mandar, no sé, ingenieros o gente de las letras. Tres tamborileros. No, no, no. Bueno, pero vos no tenés 100.000 personas por visita. Tenés que mandar 100.000 familias. Vos lo que... No, 100.000 familias no. 100.000 personas que representen familias. Familia. Pero, está bien. Pero un día que comunicado, número, te toca a vos irte. ¿Cómo hacés? ¿Sabes que acá ahí nos dice que... Los que se quieren ir, se van. Aparentemente... Y si no, hacemos sorteo. Habría un problemita que... Ojo. Está, que si salta a Islandia, si te metés con Islandia, salta a otro a defenderla. No, no, no. ¿Quién? Es un tema de practicidad a la hora de la toma, fundamentalmente, que es que hay bases militares norteamericanas en Islandia. ¿Qué hacemos ahí, en ese caso? ¿Se les avisa esto o no es con ustedes? No, las bases, las bases. Primero, ellos no van a seguir teniendo estas bases. Ellos no van a intervenir en principio hasta ver... Buenas bases. Lo que pasa. Ahí. Se pasa. Esta gente... Eso, buenas bases, como dice Paola. Buenas bases. Nosotros no venimos acá por ustedes. Ustedes tranqui, van a seguir manteniendo esta base. Esto, hay que predigerir. Hay que ser vivos. Hay que predigerir. Nosotros, mientras estamos yendo para allá, Nino Goa habla... Pero no era que no quería... Con su gual... No, pero... Pará, pero... Habla con su par ruso. Y le dice, mirá... Ruso. Está muy interesado en... ¿A vos te interesaría meter unas bases en Islandia? Sí. Me encanta. Pero ya está metiendo mucha gente. No, no está metiendo mucha gente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Saltan los gringos? Tenemos que hacer la guerra fría. ¿Saltan los gringos? Ah, no. Están las bases rusas. Yo qué sé. Arreglense entre ustedes. Y ahí... Y ahí... Sí. Divide y reinarás. Me encantaría... O sea que... O sea que... Me encantaría verte como diplomático soluciona conflicto. Ah, no sé. No sé. Yo qué sé. ¿Vos decís hacer lío entre ustedes? Las mesas de negociación es más rápida del mundo. Entonces agarrás y le decís... A lo... Va y me siento ahí con Obama. Que está... Por eso hay que hacerla ahora. Porque ella si quiere irle... Sí, sí. Mirá. Una afeitada le queda y ya... Escuchame lo que te... Se va. Vos tenés base en Turquía. Tenés base... Esta de Islandia... No te siguen. Y si se vienen los rusos... Están muy cerca de... Es como otra Cuba casi. Están muy cerca de... El que tiene buenas bases es algo. Entonces le decís... Sacá las bases... Y nosotros... Le decimos a los rusos que se vayan. Y ya está. Solucionaste. Se fueron las bases de Estados Unidos. Bueno. Porque nuestra constitución no permite que en suelo nacional tenga bases... No sé lo que dice la Islandia. Pero la verdad es como no chupo un huevo porque no va a servir para nada. Digo... Va a quedar ahí en una vitrina y... Volviendo al tema. Sí. El bicho arrastrado como hincha que no solo... No te gustó esa actitud. No solo va al estadio. No solo se hace sentir hinchando. Tenés dignidad. Sé digno. No, no... Sé digno. No se ve bien. Le insultás al arquero que no le pudiste hacer un gol cuando a vos te hicieron siete. Pero es como una cosa... Sí, sí, sí. Porque ya no es hinchada amiga, no es que juega estudiante contra Nacional y va a la hinchada Peñarol. No, no, no. Esto es ya qué. Arrastrado. Es que ponés la copita contra el cuarto del vecino y vos te exitás. Y las relaciones sexuales que están sucediendo en el otro lugar, ¿verdad? Por favor. Sato, ¿es cierto que encontraste una pieza musical que de algún modo sintetiza y decora toda esta conversación que hemos mantenido al aire? No. Ah, no. ¿Por qué hacés que sí con la cabeza entonces? Ah, pensé que estabas diciendo otra cosa. Bueno, ¿y qué has conseguido para amenizar los oídos del público presente? La isla era un camarote. Camalote, perdón. La isla... Era un camarote. Era un camarote. Buenos muchachos. Buenos muchachos. Así suena La Isla Era Un Camalote. Muy buenas tardes a todo el mundo. ...habilidad en tu vida. Se te tapa. Y después pretender que vengan y te lo solucionen porque es muy fácil. Pero se lo vienen a destapar. Hay cosas que una vez que se rompen no se pueden arreglar. No, no, no. Hay que tenerlo claro. Y si vos le metés cosas para adentro, se tapa. Pero no, espera, espera, espera. Está tapado, pero está roto. No, no está obstruido. Para mí no está roto. No, no, no. ¿Tapado o no? Está roto porque está obstruido. Por obstrucción. Sí, claro. La verdad que hubo penetración, digamos, en el diablo. Lo primero que dijo es, está tapado. Esto está tapado. Qué raro, ¿por qué? Y dijeron, llamémosle SWAT. Porque hay cosas que... Yo llamaría a los bomberos. ¿Pero a qué tamaño tiene? Porque él es flaquito. Por eso, ese es el tema. Eso no se puede tapar. No, no se puede tapar. Pero hay diferencias si sos muy flaquito porque el sato es flaquito. No, no, no. Para mí no, no. En eso... Pero claro. Diferencias mínimas. Ve videos, te mandan videos y vos decís, ¡ay, mirá! Eh... Pruebo. Pruebo. Capaz que... Y bueno, ahí están los resultados. Sí. Cuando uno dice que la venta de extintores tiene que ser controlada, por algo lo dice. No es que lo vengo a decir de paracaidista. Sí, sí, sí. Lo planteo por algo. Pero bueno. Para que no pasen este tipo de cosas. Por si la familia nos está escuchando, se queden tranquilos que aparentemente está todo bien con el oído de Federico. Así que... Sí. No hay mal que por bien no venga. O sea, la salud está complicada. Sí. Pero en caso de incendio, él tiene con qué defenderse. Está perfecto. ¿Verdad? O sea... Entonces, ¿qué es lo cómico de esto? Que tenemos una Charito que está manejando los controles. ¿Vos sabés lo que estás haciendo, Charito? Yo te oigo perfecto. Sí. Vos, de tanto observarlo a Satoichi, porque ella además me dice, te voy a demostrar que hacer esto es una pavada. Que lo hace cualquiera. Le digo, bueno, ¿se hace así? No, la doctora y le dijo, tengo que destapar ahí, es muy incómodo. Y dije, andá a grabación. Y Fede dijo, ¿y quién se encarga de esto? Yo me encargo. Dijo, si esto lo hace cualquiera con los ojos cerrados. O sea que se lo están destapando en grabaciones a Sato. Sí. Bueno. Qué hinchastre. Y bueno. ¿Por qué eso va a ser? Bueno, voy a leer algunos de los mensajes que han llegado al 9390 prefijo JI. También voy a leer algunos de los nombres, perdón, mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp 093 6052. ¿Se pudo Sato? ¿Se destapó? No, no, no se pudo. Ni no Sato. Bueno, ya que dimos todo el informe de cómo se había obstruido, ¿nos podés decir que tenés? No, no, veníamos hablando de eso, de que dijimos que está, claro, son años de meterse cosas, muy tapado eso, y que no sabíamos si la medicina iba a lograr desobstruir, porque se iba a estar roto ese conducto, pero aparentemente. ¿Qué piensan que se tapó? Sí, bueno, Sato, una zona que vos usas mucho. Sí, claro, es lo que esperábamos. Sí, obvio, claro. Fede usa mucho ese ducto, ¿verdad? Sí. ¿Pera, te duele? Un poquito. Un poquito. La sensación. Claro. Ah, te quedó la sensación. ¿Será que ya de tanto dolor está dormido eso? Sí, no, ya no siento nada. No sentís nada, claro. Sí. ¿Y qué te pusieron? No, no me pusieron nada. Pero te miró. Me lo observaron. ¿Te vino una doctora? Sí, una doctora, sí. ¿Y lo observó? Lo observó. Linterna. Linterna. Sí. ¿Y qué le pareció? Y... No, que está mal. Que está mal. Sí. ¿Qué significa está mal? ¿Te mandaron antibióticos? No, no hay nada para hacer, no. Hay que trabajar en el lugar. Ah, no, no, pensé que te había dicho, tipo, trabajar en el lugar y andá haciendo la lista, ordenando los papeles, digamos. No, 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 por ahora no. Ah, está, está, está. Tiene salvación, parece. Ah, bueno. Tiene salvación. ¿Te pidió inventario? ¿Inventario de qué? No, porque como se te tapó. No, 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 por ahora no. De lo que... ¿Qué pasa? Es cierto el inventario, porque nosotros llegamos, cuando nosotros lo contratamos a esta radio, él venía con el servicio, perdón, el servicio de Satoichi era con oído destapado. El inventario dice eso, así que, no sé, la dirección de la radio que nos devuelve un operador con oído destapado. Ah, claro, claro. Medio operador, digamos. Medio operador. Medio. Se quejan de Miguez, pero quieren invadir un país, no jodan, igual me encantó la idea, cuenten conmigo, no sé qué tiene de malo invadir un país. La moto de Gonza está en la barra de Santa Lucía. Este otro dice... Camarota, ¿estás? Sí. Abrite una panadería en Islandia, que seguro va a hacer falta y llename el pan con tu dulce de leche de amor y conquista napoleónica. Qué fuerte, pero ¿por qué panadería? Tiene historia, tiene panificaciones y todo. ¿Qué manga de bandidos los chilenos y los colombianos? Dice, una lluviecita y no salen a la cancha. Acá se saca el agua con colchón y a la cancha, bueno. Apoyo la idea de Gonza de mandar gente a Islandia para que no vuelva nunca más. No, yo no estaba proponiendo eso. Sato, renuncia. Si te queda dignidad, renuncia. Hoy era para pasar la Isla del Sol, dice Carolina, que manda el número de cédula. Ay, pobre Carolina. Mirá Cristian, qué buena onda, porque dice, si conquistamos Islandia tendríamos un personaje de los Simpsons uruguayos. Ya ahí pongo un poroto, ¿no? ¿Cuál es el personaje de Islandia de los Simpsons? No sé, pero seguro que, de Islandia seguro que tiene. No, sí, con una barba. No, no, ese es escocés. Ese, claro, es el... Willy. Willy es escocés. Después, había un niño que venía de Albania. ¿Está verdad el de... No, no, es alemán, me parece. La tenemos clarísima. El estudiante intercambió. ¿Está seguro no es alemán? O alemán o Austria, me parece. Porque habla medio... Me parece germano. ¿En Albania se debe hablar? Capaz que sí, pero... Pero si lo dicen en Twitter es verdad. A mí me resulta que este muchacho, el estudiante ese de intercambio, usa esos yorcitos. A mí me suena bastante alemán. Islandés no. Me suena más germano. Dicen que es Karl. ¿Karl? No. Karl, el negro es islandés. El que trabaja en la planta con... Está, perfecto, ya está. Un islandés negro. Es ridículo. No, ¿por qué? Y porque es absolutamente ridículo. Claro. Bueno. Pero capaz que... No, no, capaz que la gracia... Ah, claro, capaz que es eso, pero... Y está, y toca tambor. ¿Qué más queremos? Pero qué raro. ¿Se puede llevar el campeón del siglo para allá? Dice alguien que puede solucionar un problema. Y por la distancia va a ser más o menos lo mismo. Por lo menos lo que demora en volver. Lo poco que conozco a Islandia son las competidoras de los CrossFit Games. Esas nenas nos comen en la radio y nos defecan antes del shopping. Dice, yo no le tengo miedo en absoluto. A gente que vive en deporte acá, sabemos. No saben lo que es el hambre. No saben lo que es llegar a fin de mes, el islandés. Así como hay kelpers en Malvinas, el poblador uruguayo islandés sería el islander. Dice alguien, ok. Uruguay lado B proponen. No sé, es como medio... No, un poco... No, no, para mí lado B. Sí, lado B es como medio, no sé, parece como que un poco despreciativo. Sigue sentir que en Moscú porque mi prima es su traductora en Rusia. Si quieren nos comunicamos y ya comenzamos las negociaciones. Creo que se volvió. Pero lo que debe ser Gonza jugando el Age of Empires, si se pone así por una supuesta invasión a Islandia, de acuerdo con Salva, los negros que se quedan en Barrio Sur y los judíos en el Reus. Pero yo cuando dije semejante cosa. Qué feo, querida. Yo no recuerdo haber dicho algo así. Gonza, no te olvides de la montaña que Clegane... Clegane, no sé cómo se pronuncia. La montaña del personaje de Game of Thrones. Clegane es islandés. Es grandote, pero... Che, parece que sí, bueno, no pasa nada. Lo que, claro, dice, es adoptado por islandeses. La familia estaba maldita, la familia de Karl. Ah, bueno, pero es islandés. Fue en el Francini, tienen un micrófono adelante. Tiene razón Gonzi. Ah, el... Pero en el Parque Central se estaba jugando un partido, capaz que no era de Copa Libertadores. Para mí, yo el partido... O sea, no estaba en el Parque Central, pero estaba al lado. Yo lo que recuerdo de ese día era... Para mí, el partido que se estaba jugando era en Francini. Pero bueno, tienen razón. Tienen razón Gonzi. Valle y Ordoña llegaron más lejos juntos. Claro. Está bien. Bueno. ¿Saben qué me acuerdo de ese día? Del día del 23 de agosto del 2005. Yo trabajaba en Canal 10. Y llega Vázquez Melo y dice, no lo puedo decir al aire, pero llame... Si tiene gente que vive... Despídanse de su ser... No, no, no. Yo, por ejemplo, tengo a mis hermanos en la Paloma y me dijo, llama a tus hermanos y decirle que entre en todo, porque en las zonas costeras y sobre todo acá... Y nos dijo a los que estamos ahí... Se viene la catástrofe. ¿Se va a hacer un corredor Islandia-Uruguay con líneas de... ¿Come? Claro. ¿Qué diría? ¿126 Islandia pasa por paso de la arena? Mira, no sé si tenemos que dividir Islandia en municipios y ya hacerla participe del próximo presupuesto participativo. Está lindo porque hacerle el jueguito en las plazas y cosas de esas interesantes. Salva es bien tuyo eso de invadir y conquistar países menores. Eso es bien de mi ligero. Pero si eres Gonzalo, yo no al revés. Yo estoy tratando de ir por la vía diplomática. El personaje de los Simpsons que era estudiante de Intercambio era Uter, sí, y es alemán. Bien, este otro dice, fue por Sudamericana y en el Parque Central. Yo no sé por qué era, pero que había un partido en el Parque Central es seguro porque yo estaba al lado. O sea, no del lado adentro. Es probable que sea Sudamericana por la altura del año. Yo fui a Islandia, verano, la máxima 13 grados. Andan de bermudas y manga corta. En invierno, menos 30. Nos achicamos con su temperatura máxima. Imagínense con la mínima. Bueno, Salva. Ah, no, perdón, este ya lo leí. Este mejor pregunta por Chari. ¿Chari estás? Sí, ¿no? Correcto. Estoy haciendo buñuelos de grillo y ruda. ¿Te van? Un beso, dice el buñuelero. A pasar de la ruda hay que dejarlo un par de horas en agua y sal. ¿Ah, sí? Y si no, giebe. Giebe. Qué palabra espantosa, cariño. Qué fea palabra. ¿Por qué es una palabra tan fea? Giebe. ¿Por qué es una palabra tan fea? Es raro, pero... Pero también porque se acorde con lo que representa. Algo que giebe. ¿Será por eso? Sí, sí. Bueno, no sé. ¿Por qué es una palabra desagradable? Es desagradable. Lo dije y la verdad, Chari, disculpá. Viste que yo soy admiradora. Yo escucho desde que era chiquita, pero no me gustó. Giebe, giebe, giebe. Bueno, bueno. Hacemos un estadio centenario en Islandia, llevamos a los ecuatorianos, colombianos y brasileros a jugar a menos 20 grados, vamos a todos los mundiales. Claro, tenemos las ventajas de... Ah, vamos por... La ventaja de geográfica. Sí, lo hacemos por allá. Bueno, le agradecemos a la gente porque ya tenemos como 14 millones de mensajes. Fue partido. Danubio defensor en el parque central por la sudamericana. Y la gente que nos aclaró, y ganó defensor. O sea, más datos no podemos dar porque no sé cuántas amarillas, en qué minuto fueron los goles. Este otro mensaje dice... Bueno. ¿Sato, estás? Sí. Me siento traicionada, sucia, despreciada. Dejaste a esa chirusa tocar tu pote de aire uno. ¿Cuándo me toca? Dice Beso, el operador. ¿Es estudiado enfermería o algo? No sé. Siente que le dejaste... Capaz que está hablando Charito. Hablando de Charito. Le dejaste tocarte tu pote, te los tocó Charito. Ah, no, está bien. Charito te tocó los potes. Este... Acá se vio. Hablando de Charito, Chari, hay alguien que... John, que pide que le mandes un beso al cumpleaños. Que es algo que sabes mucho. John. Sí, John. John, te mando un beso de cumpleaños. Happy birthday, Mr. Presidente. No te explicamos, Chari. No es presidente. No es presidente. No son todos presidentes. 10 euros la entrada del Camp Nou y el primer domingo del mes gratis. Danubio, Defensor, Parque Central. Ah, bueno. Acá hay muchos que dicen eso. Alguien que está asombrado porque, bueno, parece que dice... Hoy en viaje al laburo, un vendedor ofrece medias, 80% algodón, 40% nylon y 20% poliéster. ¿140%? Dice alguien que parece que se ha visto sorprendido. Son medias, bueno, hoy en día que no te hacen, ¿no? ¿Qué no te hacen? Pero debe haber sido divertido la escena del tipo vendiendo cuotas medias con 80% perdón, 40% y te reí. No, pensás lo que hago yo en ese caso. Sí. Le digo, vení, te quiero decir algo. No, vos le decís. Sí, le digo. Sí, porque primero me reiría. A mí me costaría mucho no reírme, sí. O sea, me río. Yo no me reiría en la cara, pero estoy seguro que me taparía y me costaría mucho aguantar. Continuar. Pero no estaría buenísimo, ya que si está ahí en el ómnibus, que le diga. Porque si no le van a tomar el pelo. Que le está errando. Ojo, también es cierto que genera una recordación. Mirá, estamos hablando del vendedor. Yo quiero tener las medias del 140%. Claro, dame las medias del 140%, son diferenciales. En Estados Unidos es por ley toda zona con probabilidad de tormenta se suspende o se cierra. A mí me pasó en Disney, vino lluvia con truenos y el parque se cierra y no hay tutela, dice, pero esa no hay tutía. Hasta me pasó en Miami estando en una piscina en el hotel, empezó a lluvia con truenos. Los americanos se empezaron a levantar e irse. Sí, tienen como leyes bastante estrictas al respecto de eso, que van por encima de las voluntades. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Obvio. Además están acostumbrados también. Se cierra y se cierra. Te muere todo. Te va, punto. Sí, hay cultura de eso. Están acostumbrados y no es la de nada. ¿Qué me van a decir a mí lo que tengo que hacer? No es algo negociable. Claro. No es algo negociable. No, no, no. No se aplican excepciones a estas cosas. Cuando hay riesgos, porque además hay riesgos de vida. ¿Qué manga, Gonza? ¿Qué manga de bandidos los chilenos y los colombianos? Una lluviecita y ya no salen a la cancha. Acá se saca el agua con colchones y vamos. ¿Estás? Sí. Como me enteré que sos vegetariana, dice Ariana, empecé a buscar un terrenito para comprarte y ahí cultivar nuestra propia comida. Te gustaría, diosa de mi alma. Te están proponiendo prácticamente una suerte de retiro al campo con tu propia huerta, ¿verdad? No es, por tu cara interpreto que no es lo que tenés en mente en este momento de tu vida. No. Estás más por un apartamento en Broadway y... No, o sea, como que todo bien con la comida vegetariana, todo bien con la naturaleza, siempre y cuando vos... No, pero el apartamento puede tener fondo con quinta. Fondo con quinta. Estás más por un apartamento con fondo con quinta. Perfecto. Bueno, acá alguien manda un cartel que es una cosa que uno no... Yo no puedo creer que sea cierto. Uno de esas, un cartel que dice, clases de Apolio, de esas que tienen tiritas para que vos arranques, que será sobre los vuelos, los vuelos espaciales. Los Apolos, sí. Son clases de la forma espacial. Apolo 12, Apolo 11. Debes ser enormes los pollos. El Apolo 14. Imaginate viajar arriba de un pollo. O mitología griega, o sobre teatros en Harlem. Vayan a saber de qué son las clases. Pero... Qué lindo, teatro de Apolo. De acá, de Mendoza Instrucciones, le podría mandar al Pompom, que seguro le conquista a la Inlandia y un par de... Bueno, y a las bases americanas les venden los F-18 en una noche, seguro. Bueno, Char, estás, te imaginas, en Islandia podés probar cocinar bichos que acá no hay. Ah, sí, se te abre el menú. Pin, 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 sin transpirar. Sí, ya busqué el caballo islandés, islandés, es muy rico. En un episodio, Homero, Lenny y Moe persiguen a Carl, quien robó el dinero que ellos habían ganado en un concurso. Capítulo 21 de la temporada 24. Bueno, bueno, a mí... ¿Para cuándo una trivia? Esa gente que te dice capítulo 21, temporada 12. Minuto 14. Minuto 14. Sí, bueno, bueno, freak alert, miedo. Y a mí dicen que es el que trabaja con Homero, sí. En Los Simpsons el alemán es Uther. El albanés es un personaje de un capítulo de la primera temporada en la que hacen un intercambio cultural. Mandan a Barta a Francia. Ah, ahí va. Y a Springfield mandan a un niño albanés que se dedica a robar secretos nucleares de la plata. No, 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 no. Es re viejo. No, 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 la del inodoro es Australia. La del inodoro es el capítulo de Australia que es maravilloso, que él le... Pero no, va él solo. Esta que yo digo, la del albanés, es re antigua. Está, pero el estudiante de intercambio que está siempre es... Bueno, esto me crees 15 capítulos nunca. Claro, es Uther. No, hay uno que está siempre. Que es alemán. Jime, perdón si esto le suena fuerte. Bueno, ya te trata usted. Pero le aseguro que es con buena fe. ¿Cuál es su precio? Como si fuese posible comprar un alma. Digo, porque me imagino que es lo que está preguntando. Seguramente sí. Seguramente sí. Y eso... Es imposible, por ejemplo. No se compra. Pero si tuviésemos que estimar... Casa en la Paloma... En Broadway. Pará, pará, pará. Algunas de Australia. Bueno, bueno, bueno. Se juntó mucho mensaje para Jimena. Tengo un apartamento en edificio frente a la Brava Piso 17 con huerta orgánica junto a la cancha de tenis. ¿Venís? Soy Javier, el cuarentón. Que no aclarás si es golero, pero bueno. Ojo que los islandeses son vikingos. No, pero son los vikingos que... No, son. Yo te dije que eran... Te dije, mirá que ojo, son medio vikingos. Son estos vikingos. ¿Cómo estos vikingos? ¿No es el rojo? El que se... Salió disparando, me parece. Yo no sé si hay vikingos que voy a diga, son medio... El vikingo... ¿Cómo no? ¿Cómo no? La senia está haciendo consentir. ¿Cómo no? No es... No podés ser vikingo. No, pi, 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 pi. ¿Los vikingos? ¿Dónde están los vikingos? Bueno. ¿Dónde están ahora los vikingos? Están por ahí, ahí en Islandia, yo qué sé. ¿Qué ganaron? Dinamarca. Pero mirá lo que ganaron. ¿Qué? ¿Qué ganaron? ¿Vos mirás el plano del mundo? ¿Pero vos qué crees que... ¿Qué tienen los vikingos? ¿Qué crees que anden con qué? ¿Con los cascos, con los cuernos? Conquitaron más los españoles que ellos. Bueno. Los portugueses, los franceses, todos conquitaron más que ellos. Nosotros tenemos un pedazo de la Antártida, los vikingos tienen un pedazo de la Antártida. ¿Te parece una porquería? Te voy a decir algo que no es menor. No, digo que los vikingos, los vikingos, los vikingos, los vikingos. Así como en el fútbol no está bueno comparar equipos de distintas épocas, no está bueno comparar imperios y conquistas de distintas épocas. Te pregunto. Ah, porque es fácil después con los españoles. Había que conquistar cuando eras vikingo. No conquistaban. ¿Quiénes estaban? Saqueaban. Nadie, nadie. Iban con los barquitos, bajaban y saqueaban a unos pueblitos y se subían los barquitos y se iban. Bueno, capaz que era lo que necesitaban. Escuchame, ¿a quién le ganaron? ¿Van a partidos, jugados partidos ganados los vikingos? Pero, pará, ¿vamos a conquistar Islandia y me parece que es una porquería? No, digo, porque dicen. No, pero digo, vamos a respetar. Que los vikingos, que los vikingos. No, son todos vikingos. Vamos al lugar, robamos su pertenencia. Una persona que se pone un casco con cuerno. Pero con respeto. Se pone un casco con cuerno solo. Pero, ¿le vamos a tener miedo a un señor que se pone un casco con cuerno? O sea. Si, no ocupo nada, te digo. Por favor. Sato, soy tu Islandia. Vos, Uruguay. Seguí el plan de Gonzi. Entrá por atrás y hacerme tuyo. Conquistame con todo tu cuerpo de soldados fuertemente armados, dice Roque. ¿Qué se suma acá alguien? Roque últimamente está muy presente también. Sí, 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 sí. Jime, te tomás un taxi conmigo a Islandia y ahí tenemos más de 16 minutos de intimidad. Y ahí vas a ver lo que pasa desde el minuto 17. Jamás te olvidarás. Si habrás escuchado esto, ¿no? Si tuvieses un peso por cada uno que dijo esto. Pero aclaro que el tiempo en Islandia, si es Uruguay, es el mismo. Es el mismo, claro. No va a haber cambio. No, no cambia. Rige la misma normativa. Sí, ahí sí. Bajo en el frío que hace. Ah, y ahí es. Porque a medida que hay que hacer un trabajo, porque no es fácil que la chivita salga de ahí con ese tiempo. Se mete en su madriguera y sale ahí chivita, chivita. Bueno. Viene el comisario, el lobo y la chiva no quiere salir de ahí. Le mostrás cositas del otro lado y no hay quien. Y ahí se pierde mucho tiempo. No hay quien haga que el caracol salga de su caparazón. Se entendió, me parece. Mirá que la tortuguita no asoma la cabeza. Se queda metidita. Yo creo que la idea quedó claro. Quedó, 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 quedó. Quedó claro. Digo que quedó claro. Esa es mi gran diferencia con Suárez. Yo sí sucumbí y le hice caso a mi germo. Estaba en el Vicente Calderón y veo un portón abierto. Y me mando sin decir aguabá. Y cuando estaba empezando a ver las tribunas y por ende desenfundando la cámara, escucho el reto claro y firme de mi germo que tal cual maestra me dice Sebastián no entres, que está cerrado. Y eché para atrás al instante. ¿Quién te dice? Capaz que si hubiera entrado la historia era otra. Y yo estaba jugando del Atlético. No está mal el razonamiento, pero habría que incluir en la ecuación ciertas habilidades que podríamos decir que Suárez tiene a la hora de jugar al fútbol. Que capaz que, no digo que hayan sido determinantes, pero capaz que ayudaron en la carrera de él. Más allá de que haya entrado al Camp Nou de vivo una vez. Bueno, acá una pregunta por lo menos rara. Salvi, ¿estás en Madrid este fin de... No sabía que vos ibas por el fin de semana a Madrid. La verdad que todavía no lo decidí. ¿Por qué estamos jueves? ¿Le puedo responder mañana? Sí, capaz que... Pero él no se va sábado y vuelve el domingo. Él se va el viernes de tarde y se queda hasta el domingo o lunes de mañana. El fin de, te preguntan. ¿No será en la zapatería a Madrid? No sé, en Calzados Madrid. Allá en Francisco Simón. En Madrid y... En un 494. Lo increíble es que realmente esta persona debe conocer gente que hace eso, que va por el fin de semana. Pero vos no vas por el fin de semana, entonces... No, no, nunca. No, no, yo mínimo tres días, ya lo he dicho. Por eso, pero no te vas los viernes. Agarra fin de semana largo, ahora capaz que para el 18 de julio. Salva, ¿estás? Si el sábado venís por el Parque Valle de nuevo, pasá por casa... Sí. Ay, te como todo, bebote. Bueno, fuerte. Ah, no traigas refresco, el gordito de barba. Bueno, muchas gracias. Cuánta gente mimosa, realmente, ¿eh? El tema es conseguir 300.000. Bueno, el tema del implante que hay que hacer para convertirlos en uruguayo. No, pero eso viene después, eso es hereditario. ¡Consa! Mira, ya que estamos en medio del viaje, nos pegamos una vuelta por Costa Rica. No te olvides, no tienen ejército, peñal de inteligencia. Yo te recomiendo, Pane, también. Lo que pasa es que no podemos tener dos líos con Estados Unidos a la vez. Porque Costa Rica me parece que son de esos que no tienen ejército, pero tienen uno que salta por ellos. Flor de Garca. Porque así cualquiera. Se hacen los gallitos. Ah, no. No, a mí me... ¿Me querés pelear a mí? Peleate con este. Igual que Japón. Japón. Son otros. Es tipo, ah, mi papá es policía. Es un poco así. Son eso, mirá, ¿no? Este... Las medias que venden de 140% son pares de tres medias. ¿Cómo pares de tres medias? Pero esto es... Esperá, yo te voy a decir algo. Serán tres pares de medias. Yo me he comprado pares de tres ojotas. ¿Pero cómo pares de...? No, no, no. Está mal dicho. Pero te quiero decir... Son tres pares, ¿no? No. ¿Se habrá referido a eso? Es un... Salvo que esta persona, el vendedor, además de vender medias de 140% de características, que son realmente maravillosas... Son de a tres. Venda pares de tres. Pero puede ser, ¿eh? Entonces, esto demostraría que para mí, que lo que hace él es este... Es un artilugio de venta, una estrategia de venta. Que dice vos, tienen... Es para que te acuerdes. Pero vos pensá. Son medias de 140% y los pares acá, los pares que yo vendo son de tres, te dice él. Pero vos pensá. ¿No es un negociún? Siempre se te pierde una media. Eso también es. Es la otra de repuesto, ¿entendés? Si lo vende así es un paño. No, pero hay unas que no son, no importa la marca, que se venden... Acá no las compré, las compré en el Chuy, Ponele, que te venden tres chancletas. Sí. ¿Entendés? Pero ahí cómo hace... Entonces se le puede cambiar la parte de la cota, la parte de arriba. ¿Puede ser de izquierda o derecha? Claro. No está mal ese argumento. ¿Y en la media...? ¿Cómo que puede ser izquierda o derecha? Te vienen tres chancletas. Vos podés cambiarle el sentido a la chancleta, digamos. Y la curva de... Pero no deben ser así. No, no, son unos botas. Debe ser una forma... Mirá, te la voy a mostrar para que veas que no tengo... No todos los calzados siguen ese... Sí. Hay algunos que son... Rectos. Claro, rectos. Sí, no son los más cómodos ni los más ergonómicos. Mientras discuten esto, voy al baño. Bueno, dale. Nos vemos. Pero a mí yo me quedo con la de las medias. ¿La de las medias? ¿Es un calzado deforme? No, no es deforme. Es un calzado para ir a la playa, una chinela. Ya un calzado, perdón, pero para mí, ya un calzado de algo que va entre el dedo mayor y el dedo gordo del pie... O sea, ya estamos hablando de calzado deforme. Todo lo que venga después, para mí, es yapa. Yo uso mucha jota. Sí, sí, sí. Pero, perá, es uno de los tres parles de las medias. Es un gol. No es par, o sea, ¿cómo se diría? Es, vos... Un triplete de medias. Es lo que te dice, tus par de medias, ¿cuántas medias tienen? Tres, por... No. Ah, dos, obvio. La mía tiene tres. ¿A quién los va a dar? ¿Cómo tres? ¿Y para qué querés tres? Porque siempre se... Si se pierde una. Y bueno, siempre se pierde una. Pero para eso... Es la lógica del equipo de sonido a mi guitarra va hasta once. Es esa lógica. Bueno, mirá, mis padres tienen tres. Pero los padres son dos. No sé, mis padres tienen tres. Vos ven. Ah, me encantó eso. Es un genio. Este vendedor me está dando cuenta que es un genio. Es un genio. Bueno, tenemos más mensajes, chiquilines. Me parece que es como que te digan, no, te venden dos heladeras. Bueno. Si está, tenés una de repuestos. Sí, claro. Lo de los medias es genial. ¿Y Gonzalo? Tenemos más mensajes, más correos, más whatsapps, más todo. Y lo estaremos leyendo a la brevedad. Pausa y volvemos a seguir.